Muy buenas pequeñas trolls, en este epic tiktok les mostraré como llegar al nivel 100 del pase de batalla en menos de una hora usando glitches de XP Lo primero que tenemos que hacer chicos es poner este código que está en pantalla en una isla de creativo Una vez iniciamos el mapa chicos tenemos que ir a esta zona específica chicos Lo pongo en modo rápido porque no quiero que se haga tan largo el video Y una vez aquí chicos saltamos sobre este cubo, saltamos sobre esta pared invisible que está aquí chicos Y aquí lo único que tenemos que hacer es hacer cualquier emote Y eso sería todo chavales, activamos el glitch de XP, ahora vamos a poder tener XP infinito para poder llegar al nivel 100 en menos de una hora Así que nada chavales síganme y dejen sus coras para más glitches de XP Ok chicos terminando de grabar este video encontré otro mapa lleno de bugs de XP Así que nada chavales lo que tenemos que hacer es poner este código que estoy poniendo en pantalla Ok chicos una vez dentro del mapa tenemos que ir justamente aquí, voy a poner rápido el video para que no se haga tan largo Ok chicos una vez dentro tenemos que ir justamente a esta parte, saltar aquí arriba, saltar otra vez aquí arriba, hacer aquí cualquier emote chicos Y ahora comenzarán a ganar XP Así que nada chavales y nada más que decir no dejar su gran like, suscribirse, activar la campanita y usar mi código TUPACPAY ¡TIPACPAY! 7 10 10 11 11 12